¿Cómo están amigos de Cooperativa? Bienvenido a esta nueva tanda de entrevistas en esta oportunidad con el escritor y guionista José Ignacio Valenzuela, más conocido como El Chascas, que nos viene a hablar de todo un poco y para partir, bueno, saludándote José Ignacio y muchas gracias por esta entrevista con Cooperativa, preguntarte sobre este acuerdo muy importante con Sony Pictures, que me cuentes primero que todo, va a aumentar por supuesto en mayor detalle, pero ¿cómo se dio y qué te sientes de ser parte de este importante acuerdo? A ver, estoy feliz, obviamente, estoy nervioso, no lo puedo negar, estoy súper ansioso también, espero estar a la altura, es muy complicado cuando alguien tan importante como la vicepresidenta de Sony te llama por teléfono para decirte que leyó un libro tuyo que le gustó, que quiere hacerlo serie y que entonces vamos a cerrar este acuerdo. En mi caso me da una alegría enorme, pero al mismo tiempo me da un sentido de la responsabilidad y un sentido de la ansiedad bestial porque necesito estar a la altura. Y todo esto se dio de esa manera. Ana Bond, que es la vicepresidenta general de Sony, leyó un libro mío llamado El filo de tu piel. Cuando lo terminó, al parecer le gustó muchísimo, y se comunicó conmigo para decirme que ella pensaba que ese libro sería una estupenda serie, cosa que a mí me ha parecido siempre que también lo sería. De hecho, cuando yo escribí el libro, hace muchos años atrás, yo siempre me imaginé una película. No existía en esa época este boom de las series que existe hoy en día, por supuesto no existía Netflix, nada de estas plataformas de streaming. Por lo tanto, siempre me lo imaginé como una película. Pero creo que la serie le da mejor vida, porque es un libro gordo, es un libro largo, es un libro donde pasan muchas cosas que habría que eliminar muchísimas en el caso de que lo hiciéramos película. Pero como ahora va a ser serie, pues bueno, va a tener la posibilidad de expandirse lo necesario. Y que sea particularmente El filo de tu piel un libro muy importante dentro de los que has escrito, ¿qué te parece que este libro en particular haya sido como el puntapié inicial para este acuerdo? No es menor ese comentario que tú haces, porque yo tengo libros que han sido incluso más best-seller que El filo de tu piel, que han sido mucho más masivos, que son mucho más transversales. Es la trilogía del mal amor, La mujer infinita, cualquiera de mis libros juveniles que son casos policiales. Esos son libros que incluso podrían ser libros totalmente familiares. El hecho que sea El filo de tu piel, que es un libro de temática LGBT, que es un libro particularmente triste y doloroso, con una historia de amor entre dos hombres, que empieza en la primera página, tú descubres que ya se acabó esa relación. Y el libro se va construyendo en torno a los flashbacks, a los recuerdos, que no sabemos si son muy ciertos o no, de lo que el personaje protagonista vivió con su enamorado el año pasado, el año anterior, digamos. Es muy decidor. Eso te demuestra lo mucho que ha cambiado la industria en este último tiempo. Yo me acuerdo cuando yo presenté ese libro en México, el año 2009, creo que fue la presentación de ese libro en México, que tuve que hacer toda una gira por el país con ese libro. Yo me acuerdo cuando la prensa me entrevistaba, era muy difícil que la prensa me hablara de la palabra homosexual, de la palabra gay. Entonces el tema era, sí, porque esta es una historia de amor muy atípica, es una historia de amor muy particular. No se atrevería ni siquiera decir la palabra. O sea, que 10 años después, 11 años después, un monstruo como Sony esté comprando ese libro y que en el comunicado de prensa que Sony sacó al mundo, en la revista Variety, se diga, sí, porque es un libro de temática LGBT y entonces este personaje se enamora, Juanito se enamora de Pepito y en todo. Te da cuenta de cómo ha cambiado el mundo y cómo ha cambiado la percepción de la audiencia con respecto a esos temas. En Estados Unidos particularmente el tema LGBT, el tema de las minorías, digamos, está agarrando muchísima fuerza por varias razones. Una, porque es una deuda pendiente. Es una deuda de, si tú vas a contar la sociedad, tienes que contar la sociedad tal como es. En la sociedad hay gay, hay lesbianas, hay gente gorda, hay gente flaca, hay gente negra, hay gente blanca, hay gente amarilla, hay gente alta, hay gente baja, hay gente inteligente, hay gente tonta. Tú tienes que contar la realidad tal como es. Y en ese sentido las producciones estaban al debe. No estaban contando la sociedad como es, como la vemos al otro lado de la ventana. Y por otro lado también el streaming vino a generar una cosa muy interesante, que es la segmentación de la audiencia. Hoy en día tú te puedes dar el lujo de hacer series de nicho, que a lo mejor hace cinco, diez años era imposible. Yo me acuerdo cuando yo empecé a escribir televisión y después cuando me pasé al mercado gringo hace ya varios años atrás, te pedían que tus producciones fueran lo más familiares posible, que abarcaran a la mayor cantidad de gente posible. Hoy en día nadie te pide eso. Hoy en día es en el nicho que Sony decida hacer una producción cuya temática central sea la historia de amor entre dos hombres. Lo aplaudo, lo celebro y estoy seguro que va a marcar tónica para que muchas otras sigan haciendo lo mismo. Perfecto. José Ignacio, este acuerdo con Sony, ¿parte la base con el filo de tu piel? ¿Hay otras creaciones, alguna creación original también que venga en camino? ¿Cómo es ese acuerdo pensando en un largo plazo? Este acuerdo con Sony es un acuerdo por tres series. La primera ya está entregada. La primera fue hace alrededor de un año atrás, que Sony se acercó a mí para que le escribiera una historia, y es una historia completamente distinta, también original mía. Es una historia, es un drama policial, es un drama psicológico, de estos donde nada es lo que parece, que son los que me gustan a mí. El segundo vendría siendo el filo de tu piel, que es una historia de amor entre dos hombres, o sea, nada que ver con este drama policial primero. Y el tercero es un proyecto que todavía está muy en pañales, muy embrionario todavía, así que no se sabía cómo hablar de él. Pero tampoco, no tiene nada que ver ni con dramas policiales, ni con dramas homosexuales. Y el proceso ahora, me imagino, pero igual te pregunto para ver si estoy equivocado, es que Sony va a empezar a vender estas producciones a distintas plataformas, ya sea a streaming, también a canales abiertos, canales de cable en Estados Unidos. ¿Así va a funcionar este proceso? Claro, Sony tiene la particularidad que Sony no tiene pantalla. Sony es una casa productora, digamos. Por lo tanto, necesita un socio estratégico siempre para sus producciones, para que lo pongan en pantalla. Así que efectivamente, es algo que ya se está manejando eso. En algún momento se sabrá qué pantalla va a transmitir el filo de tu piel. Perfecto. Entremos a qué pasó con Sara, este thriller latinoamericano que está realizando para Netflix. Cuéntame un poco, ¿cómo va ese proceso? ¿Se va a estrenar efectivamente el próximo año? Mira, por contrato no es mucho lo que puedo contar sobre Sara todavía. De hecho, casi no puedo contar nada. Más que lo que el mismo Netflix ya ha hecho público. Efectivamente, estoy terminando de escribir ese proyecto. Ese proyecto se supone, se supone, lo digo se supone porque el coronavirus vino a cambiar todos los planes de todo. Porque no es solamente, no solamente tiene qué pasó con Sara, sino que tiene un montón de otras producciones que todas se movieron y entonces todas van empujando unas hacia adelante a las otras. Pero sí, se supone, se supone que se estrena en el primer cuarto del próximo año. Se supone. Si todo va como esperemos que va. No es fácil. Aquí en Estados Unidos las exigencias con respecto a las futuras grabaciones audiovisuales están muy estrictas. Mientras no hay una vacuna, hay sindicatos de actores, de técnicos, de directores que están velando para que cuando se vuelva a grabar, porque no se vuelve, cuando se vuelva a grabar, sean en condiciones que no afecten a nadie, digamos. Y esas mismas condiciones serán las que se aplicarán cuando se retomen las grabaciones de qué pasó con Sara. Así que, como te digo, no tengo muchas posibilidades, pero lo que te puedo decir es que, imagínate, estar escribiendo para Netflix, estar escribiendo una serie original para Netflix que se va a estrenar en más de 190 países, que se va a doblar en 20 idiomas, que se va a subtitular como en no sé cuántos más. Estas canas que tengo son porque las varas las tengo tan altas con respecto a ellos mismos que cada día tengo que dar el 150% para que los capítulos queden espectaculares. Perfecto. Y sobre eso, escribir, bueno, me mencionaba lo que te gusta, este tema de los misterios, el thriller, el suspenso. Sí, también. Cuéntame sobre eso, ese proceso de inmiscuirse en esta historia, que, claro, a veces son bien interesantes, pero también son bien complejas al momento de crearla, yo me imagino. Cuéntame. Es muy difícil de escribir esa historia, yo no sé por qué me meto en problemas yo mismo. Yo me acuerdo cuando estaba creciendo, que cuando empecé a dejar atrás las lecturas más infantiles y empecé a pasar a las lecturas más adultas, estoy hablando 12, 13 años, caí con un libro de Agatha Christie en las manos. Y el primer libro de Agatha Christie como que me cambió un poco el panorama, como, ah, mira qué interesante, se puede escribir así. Y este juego que se establece con el escritor, en donde hay un crimen, hay algo que pasó, y hay una serie de sospechosos, y todos podrían haberlo hecho. Y si el escritor es lo suficientemente hábil, es capaz de esconder las pistas en los momentos precisos, para que cuando tú releas, digas, ay, pero si estaba aquí, al frente mío, qué idiota, cómo no lo descubrí. A mí me pareció fascinante y muy seductor. Y desde ese momento se me quedó siempre eso. Empecé a explorarlo de alguna manera muy en pañales con Mar Paraíso, una teleserie que yo hice en Chile hace mil años atrás. Después ya me fui de lleno con eso, con otra teleserie que se llamó La Familia de al Lado. Después la repetí en Telemundo llamándose La Casa de al Lado. Después hice una que se llamaba Santa Diabla, que también todas estas que te digo son de misterios, de triles. Y en paralelo desarrollé varias novelas policiales para jóvenes, de casos también policiales. Por lo tanto, tengo una carrera muy larga con respecto a ese tema. Y cuando se me acercó Netflix, que fue Roberto Estopelo, el ejecutivo de Netflix, a quien adoro, porque además es un amigo a quien respeto muchísimo, es un colega maravilloso, con el que yo ya había trabajado en Telemundo, a plantearme la posibilidad de hacer una serie de este tenor, digamos. No pude obviamente decir que no. Me estaban poniendo en bandeja de plata la posibilidad de hacer, para el mundo ahora, una serie que me guste así. Entonces, ¿qué pasó con Sara? Tiene que ver con eso. Son ese tipo de series donde nada es lo que parece. Y son esas series, al igual que las otras que he hecho, que empiezo a escribir por el final. Tú lo que haces es armar tu último capítulo primero. O sea, el capítulo donde todo se resuelve. Si esto fuera un libro de Agatha Christie, sería el capítulo donde Poirot, el detective, junta a todos los sospechosos y cuenta qué fue lo que pasó y revela quién fue. Entonces, una vez que yo tengo claro ese capítulo, y tengo claro entonces cuáles son los hechos puntuales que provocaron la muerte, el crimen o lo que haya sido, entonces los voy aislando y los voy poniendo estas pistas en los capítulos anteriores y de esa manera construyo ahora a partir de luego. Es un trabajo terrible porque es como de orfebrería fina. Pero a mí me parece fascinante. No, me imagino que... Y el resultado final debe ser súper satisfactorio también, me imagino. El resultado final es muy satisfactorio. Además que la producción de Netflix es una producción de primerísimo nivel, con unos directores espectaculares, con unos actores espectaculares. Y ya he podido ver material y... Se me cayeron un poquito las lágrimas, tengo que ser honesto. Se me llenaron los ojos de lágrimas cuando me enfrenté a eso. Oye José Ignacio, esta pandemia, en cuanto a la escritura, ¿cómo la vives? ¿Estás muy ajeno a esto, a estar como encerrado escribiendo? ¿Es algo habitual dentro de tu diario vivir, el estar un poco encerrado, el meterse a escribir? ¿O de alguna u otra forma para ti esto es nuevo? Obviamente pensando que claro, hay una crisis sanitaria potente dentro del contexto, pero en el caso tuyo como profesional, ¿cómo vives estos tiempos en casa escribiendo? Mira, descubrí que yo hago cuarentena desde amor a domicilio. Lo descubrí a la mala, digamos, con una pandemia en mi casa, pero lo descubrí. En términos así como concretos de rutina, en esta casa no cambió nada. Anthony trabaja, mi marido trabaja desde la casa también. Así que no es que esta sea una casa donde un papá o el otro papá se tiene que ir en la mañana a trabajar a una oficina y vuelve en la tarde. No es el caso de esta casa. Por lo tanto, a nivel de rutina no se nos alteró mayormente la cosa. Sí nos complica mucho porque tenemos una hija, tenemos una hija de un año y dos meses, que está caminando, que necesita mundo, necesita exterior, necesita plazas, necesita columpio, necesita otros niños y no podemos darle eso ahora. Entonces, estamos encerrados en una casa con esta niñita que ya le quedó chica la casa para sus pretensiones expansivas. Esa es la parte, diría yo, más complicada. Y aparte, súmale a eso el hecho de que estamos en un país donde los contagios están absolutamente desatados, donde tenemos un presidente absolutamente inoperante, inepto y peligroso, donde ese mismo presidente ya dio por terminado el coronavirus. En Estados Unidos ya se acabó el coronavirus, en términos temáticos, en términos mediáticos. El presidente lo dio por cerrado, dijo que los números estaban estupendos, dijo que él lo había hecho estupendo, tenemos 125.000 muertos al día de hoy y subiendo, los contagios cada día superan la barrera del anterior. O sea, todos los días tenemos un nuevo récord de contagiados. Se calcula que de aquí a dos semanas vamos a tener la razón de 100.000 contagiados al día. Por lo tanto, esa parte nos aterra porque claramente estamos en este momento en un país que no está haciendo nada por contener esto. Entonces, de aquí yo no saldré de mi casa, me imagino, nunca más hasta que haya una vacuna. Me imagino. Porque si aquí ya de lo único que Trump habla es de su reelección y de que todo esto es una farsa y que es una falsa alarma y de que bla, 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 pues claramente él no va a hacer nada por salvar a nadie, salvo a sí mismo. Así que esa es la parte más complicada, diría yo, más que la rutina. Es la parte de sentirte totalmente huérfano del líder y de un plan de ataque. Y Massima, tú estás viviendo en el estado de Florida, que uno lo ha estado más complejo en cuanto a la cantidad de contagios diarios y también muerte. Y también uno ve acá las medidas que toman. Por ejemplo, las playas estaban abiertas hace poco tiempo, las volvieron a cerrar. No sé cómo estarán ahora nuevamente. Hace siete semanas, más o menos, abrieron el país completo. Hace siete semanas, cuando estábamos en el pic en ese momento de los contagios. Esa cifra de hace siete semanas es chiquitita comparada con la que tenemos ahora. Entonces, recién anoche, el alcalde de Miami, no el gobernador de Florida, que es quien debiera haber tomado la decisión, el alcalde de Miami, puso un toque de queda dinámico en la ciudad de Miami, que se siente tan poca cosa ahora, porque estar encerrado en la casa a partir de las diez de la noche, la verdad, no hace ninguna diferencia si en la mañana y en el día tienen las playas llenas, tienen los restaurantes llenos, tienen las calles llenas, tienen la gente yendo a las oficinas. No tiene mucho sentido. O sea, claramente, las decisiones las está tomando gente que no tiene idea de lo que está haciendo. José Ignacio, volviendo un poco a la parte más profesional, te quiero hacer una consulta respecto a lo que pasa con las series, en particular, en nuestro país. Porque, claro, las teleseries, tú escribiste muchas. Obviamente, ahora también la industria, en cuanto a las teleseries, ha ido resistiendo bastante, con TVN cerrando su área dramática, solo con Mega, particularmente, quien es la que está desarrollando más teleseries. Pero en el caso de las series, ¿qué pasa ahí en Chile? Que son muy pocas las que duran dar un batacazo, por ejemplo, los 80, que tuvo varias temporadas. Pero cuando hay una serie, o dura una temporada de diez capítulos, un poco menos, no hay una continuación. Claro, está el tema de los fondos del Consejo Nacional de Televisión. Pero en general, en Chile es muy difícil ver una industria en televisión, particularmente tan importante como en Estados Unidos, donde ABC, CBS, NBC, entre otros canales Fox, tienen en su parrilla programática clave las producciones, las series. Acá en Chile no pasa eso. ¿Cuál es tu diagnóstico al respecto, viéndolo en este caso desde afuera, y por supuesto, haber trabajado mucho tiempo en nuestro país? A ver, yo tengo la sensación, esta respuesta la voy a separar en dos partes. La primera, para decir que el nivel de calidad de las series chilenas es insuperable, en todo orden de cosas. O sea, tú ves una serie, por ejemplo, como Flora y Helga, o Helga y Flora, no me acuerdo exactamente. Helga y Flora, la de Canal 13, que yo vi el primer capítulo en YouTube, y se me cayó la quijada. Es una serie que está magníficamente bien escrita, magníficamente bien actuada, dirigida y producida. Es una joyita, es una joyita. O tú ves, no sé, una que yo vi completa, Los Archivos del Cardenal, la misma a los 80. Bala Loca, otra serie que me la devoré, pero es espectacular. O sea, el nivel de las series en Chile es insuperable. Está en las grandes ligas, digamos, el nivel. Y esto no solamente lo digo yo, sino que tengo grandes amigos que trabajan en el medio gringo, que son gringos, que a raíz del hecho de que alguna de estas series haya llegado a Netflix, han podido verlas, y se han quedado con la boca abierta. Mi crítica feroz con respecto a las series en Chile tiene que ver con la administración de esas series en pantalla. A mí me parece que es de una falta de respeto y de una ceguera bestial que Helga y Flora esté programada a la hora que está programada en las pantallas. Por ejemplo, si tú te pones a analizar y te pones a ver el historial de transmisión de las series en Chile, te vas a dar cuenta que todas se dan después de las 11 y media de la noche o cerca de la medianoche, un sábado. Un día que nadie está en la casa. A mí la sensación que me da es que la industria televisiva chilena siente a la serie como un subproducto, como un producto que no vale la pena de promocionar. Yo me acuerdo, porque yo estaba trabajando en Canal 13 cuando salieron los 80, yo me acuerdo que ejecutivos de la época decían, esta hueá no la va a ver nadie y le daban ocho puntos de rating y estaban furiosos porque tenían que exhibirla porque lo del Consejo Nacional de Televisión te exige exhibirla después. Y mira lo que terminó siendo, terminó convirtiéndose en el caballito de batalla de Canal 13 durante muchos años. Por lo tanto, a mí me pasa que eso es lo que yo siento. Si tú me mencionabas a ABC, me mencionabas a CBS, me mencionabas a las grandes cadenas gringas de televisión abierta que tienen subseries, pero es que para esas cadenas de televisión abierta, la serie es Prime, la serie es su producto estrella. Por lo tanto, le hacen toda la publicidad del mundo, le hacen toda la promoción del mundo y la ponen en horarios estelares. En Chile cuesta entender que de pronto, en horarios estelares, estén dando repeticiones viejas de cosas y dejen producciones nuevas, fabulosas, como las que tienen y las releguen a segunda o tercera franja. Entonces, a mí me parece que por ahí va la cosa. Por lo general, siempre las series en Chile han sido como un tema incómodo. Han sido como un producto incómodo que lo ven más como una imposición y que, bueno, pongámoslo donde sea, total, para cumplir con este acuerdo que tenemos, que es como de verdad un aporte que están haciendo. Y además, siempre la historia se ha encargado de taparles la buta. Pero cuando han apostado por buenas series, o sea, cuando se han puesto en pantalla buenas series, esas series terminan imponiéndose siempre. Y terminan ganándose todos los premios afuera. Bueno, hay un caso famoso, creo que de una serie de Chilevisión, si no me equivoco, que se ganó todos los premios del mundo afuera y ni siquiera había sido exhibida en Chile todavía. Ah, sí, sí la recuerdo. No me acuerdo el nombre en este momento, pero sí. Sí, sí, tampoco me acuerdo el nombre. Pero, bueno, no me acuerdo ni siquiera porque ni siquiera estaba exhibida. ¿Entiendes? A ese nivel de tristeza estamos hablando. Sí, estoy igual aprovechando de googlear porque me acuerdo. Historias de algo, se llamaba. Sí. Sí. Me acuerdo que me acuerdo. Mientras la busco, te pregunto también, José Ignacio, siguiendo hablando con las series, pero en este caso un poco más de recomendaciones. Claro, nosotros acá en Chile seguimos en cuarentena y para varios, las plataformas de streaming, Netflix, Amazon Prime, etcétera, son una gran vía de escape para estar ahí descubriendo y viendo distintas producciones. ¿Tú tienes alguna serie cabecera o alguna por recomendar que le podemos hacer? A ver, hay una serie que me la devoré y que se convirtió rápidamente en una de mis favoritas de la vida y que entró en mi top ten de series rápidamente. Es una que está en Netflix en todo el mundo que se llama Shits Creek. es una comedia fabulosa con un humor negro espectacular que creo yo que es muy necesario para estos tiempos. También me devoré una serie de Apple TV que se llama Defending Jacob, Defendiendo a Jacob. Buenísima. Y en el mismo Apple TV vi una que se llama The Morning Show con Jennifer Aniston y Reeves Whitherspoon. También, buenísima. En Netflix vi hace poco una que se llama Tales of the City, Historias de la Ciudad con Olympia Dukakis. Buenísima. Y vi una serie encantadora que la vengo siguiendo hace muchos años con la Jane Fonda y la Lily Tomlin que se llama Grace and Frankie. Una comedia muy divertida de dos amigas muy opuestas en sus ochentas que es muy sabrosa. Esas dos series, esa serie me... Todas esas series digamos que me han salvado la cuarentena porque son comedias. Una historia necesaria. Era la... Una historia necesaria. Sí, la serie de Chile Edición. Bueno, tan necesaria no fue para Chile Edición. Claro. Era necesaria para la ciudadanía pero no para la Chile Edición. Y ganó un Emmy internacional en la categoría de mejor serie corta. Claro, yo vi la noticia de esa serie en Estados Unidos no de prensa chilena. Sí. Bueno, al menos en cuanto a la serie chilena por lo menos lentamente están empezando a aparecer producciones nacionales en servicios streaming. Por ejemplo, va a estar La Jauría ahora en Amazon Prime. Claro. Y eso es un buen... Bueno, tú el presidente también que si bien es una serie realizada con diversos actores y productores sí tiene gran base en Chile. Se grabó acá de hecho y con actores chilenos. Entonces, también eso invita a pensar que el futuro está por ahí. No sé si tú lo ves de esa forma que el streaming y en el caso de las producciones chilenas hay un gran nicho ahí por explotar o todavía falta. No, no, yo creo que esto está empezando. Claramente esto está empezando porque además las plataformas de streaming cada día se multiplican más y la tendencia que se ve es que eso va a seguir así durante un muy buen tiempo. Cada vez va a haber más necesidad de contenido y cada vez más vamos a tener una industria que va a estar orbitando en torno a todas estas plataformas de streaming. A mí lo que me da una tristeza infinita es que la tristeza de streaming sigue siendo un privilegio y un pequeño lujo que tú te tienes que dar. Y yo sé por ejemplo en el caso de la jauría que la jauría se va a dar por Amazon pero también se va a dar por TVN. Ahora, nadie sabe cuándo se va a dar por TVN y te puedo asegurar espero que me tapen la boca que me dejen espero que la respuesta de TVN sea negar lo que yo estoy diciendo pero todo haría pensar que van a dar la jauría un sábado a las 12 de la noche que ha sido la tónica histórica para mostrar las series. Por lo tanto eso es lo que a mí me da tristeza porque finalmente la televisión abierta sigue sigue teniendo un rol importante dentro de la sociedad no toda la gente tiene streaming de hecho mira tú lo que pasó ahora con la pandemia que el hecho de que se suspendieran las clases y que las clases tuvieran que hacerse de manera online vino por fin a sacarle la venda a mucha gente que pensaba que en Chile todo el mundo tenía acceso a internet y que en Chile era súper fácil conectar el computador a una señal de internet y nos quedó clarísimo que hay un montón de gente que no tiene computadores y que ni siquiera tiene señal de internet que no ha tenido nunca y que es muy probable que no tenga en los siguientes años entonces no podemos dejar en manos de eso de ese privilegio y de esa posibilidad económica la representación audiovisual de un país no se puede creo yo José Ignacio bueno tú en redes sociales has estado muy activo con todo lo que está pasando en nuestro país desde el 18 de octubre con el estallido social también quiero preguntarte sobre eso cuál es tu visión en el sentido de que aquí voy a involucrar cierta opinión personal de que si bien el estallido fue muy importante siento que todavía no se ha ganado mucho como pueblo como país en el sentido de que todas las leyes que se han ido realizando han sido simplemente para para que la ley siga claro siga perpetuando todo su tema entonces en el sentido te pregunto ¿cómo lo ves tú? ¿crees que es necesario que haya otro estallido social pronto como se viene tanteando por ejemplo? Yo no creo que sea necesario no yo creo que va a ser inevitable porque además el estallido y después la hermana menor que fue la pandemia vinieron a poner en evidencia la bestial desigualdad que hay en Chile yo siempre he sido muy comprometido con Chile no solamente desde el estallido desde antes desde siempre a tal punto que yo llevo viviendo fuera de Chile desde el año 95 que me fui de Chile y no he dejado de votar en ninguna elección chilena yo tomaba un avión ahora tenemos el voto en el extranjero que fue también una cosa que la ley chilena se negó a cumplir esa promesa durante años y eso significaba que yo tenía que viajar a mí me costaba carísimo el voto porque tenía que viajar por el día ir a Chile votar bolsearle casa a alguien para quedarme esa noche en Chile y volverme al día siguiente y si había segunda vuelta tenía que volver a viajar para la segunda vuelta o sea yo siempre he estado muy comprometido con eso me parece que la democracia es una perla que hay que cuidar y proteger muchísimo porque me tocó crecer y vivir en un momento donde no teníamos democracia en Chile y me tocó ver y experimentar lo que es la falta de democracia por lo tanto en ese sentido siempre he estado muy comprometido y me cuesta mucho creer porque no les creo que no hayan visto venir lo que se venía yo creo que era muy conveniente no verlo o era muy conveniente esconderlo debajo de la alfombra pero era muy evidente y me parece que la basura la han seguido escondiendo debajo de la alfombra pero incluso ahora con sorna ahora incluso como con con desparpajo antes como que lo hacían callado ahora como que les da lo mismo llegué a la conclusión terrible de que nos gobierna gente mala no gente mala en el sentido de que no tiene los dedos para el piano o que le quedó grande el poncho que también pero nos gobierna gente mala gente mala gente mala de alma gente mala gente que es capaz de decir que los ahorros previsionales de los trabajadores no son bellos o gente mala que se les nota hasta en la cara que son malas porque toda esta gente parece villano como de cómic porque tienen cara de malos son como villanos de superman gente que es capaz de decir pero para qué quiere esta gente la plata esto es un asunto ideológico pero no entiendo por qué la gente está pidiendo plata tú no puedes ser bueno de alma para decir una cosa así entonces a esta gente hay que barrer con ella como sea en las próximas elecciones esta gente esta gente no debieran gente y no estoy hablando de partidos políticos estoy hablando particularmente de seres individuales esos seres individuales que son capaces de decir esas cosas pertenezcan a los partidos que pertenezcan no debieran nunca estar a cargo de leyes y de la vida de seres humanos entonces a mí eso es lo que me aterra por un lado y por eso sé que es evidente que el estallido social nunca se ha apagado el estallido social lo que tuvo que hacer es meterse puertas adentro porque vivió una pandemia pero no es que el estallido social se detuvo porque consiguió lo que quería de hecho yo encuentro que estamos peor que antes del estallido social porque ahora todas las leyes que se han promulgado post estallido social son leyes anti anti tal cosa anti tal cosa no han sido capaces ni el legislativo ni el legislativo de proponer algo que genere un consenso y que genere realmente un cambio positivo en la ciudadanía la ciudadanía está gritando pues leyes anti grito en la ciudadanía se puso un tapabocas pues ley anti tapabocas la ciudadanía hizo una barricada en la calle pues ley anti barricada entonces además eso te demuestra que no tiene ni idea de gobernar porque yo que no no soy político ni pretendo serlo ni tampoco pretendo ser presidente ni mucho menos senador ni diputado te puedo decir porque tengo sentido común te puedo decir que eso no es solucionar el problema eso es apagar el fuego con benzina entonces me preocupa que nuestras autoridades no entiendan entre solucionar un problema y apagar el problema con benzina pareciera que no lo entienden y si lo entienden y aún así lo hacen pues entonces eso ratifica mi tesis de que son malos y mucho de ese sector medio moderado que podría haber votado por ellos siento yo que está empezando a retroceder está pasando está viendo eso acá en Estados Unidos hay un sector de la clase media hay un sector de conservadores moderados digamos como lo llaman que votaron por Trump en una primera ronda porque con el típico discurso de bueno lo que pasa es que queremos que alguien nuevo alguien que no sea político el mismo discurso que abrazó a Piñera en su primer mandato también es millonario no va a querer robar más ¿a qué? si tiene tanta plata ese mismo sector que le dio su voto originalmente ya no se lo estaría dando en la segunda en este segundo periodo porque una cosa es que yo quiera que nos roben y otra cosa una cosa es que yo quiera que no sean los mismos políticos de siempre pero otra cosa es que haya niños enjaulados otra cosa es que haya policía paliando gente en las calles otra cosa es que haya prostitutas rusas metidas en la Casa Blanca otra cosa es que haya corrupción desatada como hay eso yo creo yo creo que el gran futuro fíjate de las democracias está en manos de esa gente yo soy un elector que siempre va a votar de una manera muy particular sé por quienes no votar y de pronto tengo conflictos fundamentales porque me cuesta encontrar un candidato que represente mis ideas me pasó en las últimas elecciones en Chile voté muy complicado porque ni la Bea Sánchez ni Guillet representaban yo sentía que eran buenos candidatos no no ninguno de los dos me representaba fielmente pero sabía que no iba a votar Copinera porque sabía que iba a pasar esto ¿entiendes? por lo tanto a gente como yo a lectores como yo no hay que convencerlos en los que está el futuro creo yo es esta masa central un poco timonata un poco conservadora que puede gravitar de un lado a otro y que al parecer en Estados Unidos estaría gravitando más hacia los demócratas que hacia este señor de nuevo por suerte pero todo es una sorpresa Claro José Inés ya lo último para no quitarte más tiempo y hablando un poco también de todos estos pocos avances que hay en nuestro país en materia de leyes te pregunto por esta entrevista que viste el pasado fin de semana sobre que tú decías que hay muy poco apoyo legal al momento de traer a tu hija a Chile creo que me cuente un poco de eso también cuál es tu visión respecto en particular a todas estas leyes que están estrancadas hace bastante tiempo en la Cámara de Diputados también en el Senado y que en general es un conflicto no solo para ti sino para muchos padres que no han podido solucionar este tema que es muy importante y muy vital hacerlo Bueno para muchos para poner un poquito en contexto la cosa yo tengo una hija con mi marido Leonora ella nació producto de un vientre de alquiler acá en Estados Unidos su certificado de nacimiento gringo dice que ella tiene un padre llamado José Inés Alenzuela un padre llamado Antonio Ortega el punto es que yo no puedo ir a Chile porque Chile no tiene esa figura legal por lo tanto si yo quiero homologar el certificado de nacimiento de Leonora en Chile voy a tener que dejar fuera a Antón porque el certificado de nacimiento chileno no reconoce dos padres reconoce un padre y una madre eso significa que si yo voy a Chile y quiero salir de Chile con mi hija Leonora me van a exigir el permiso notarial de la madre de Leonora para poder sacar una menor de edad Leonora no tiene una madre no existe una madre no existe madre legal por lo tanto no hay nadie que naga ese permiso por lo tanto la situación va a quedar un poco a criterio del funcionario de turno de la PDI que esté en el aeropuerto en ese momento a la hora de mi salida es tan simple como eso y eso a mí me enerva y me irrita y hay dos proyectos al menos que solucionan ese problema uno que es el matrimonio igualitario y otro que es la adopción homoparental se sabe hoy en día que esos dos proyectos tienen mayoría para su aprobación tanto en la cámara baja como en la cámara alta el punto es que tienen que ser puestos en tabla por el gobierno es el ejecutivo quien tiene que poner urgencia a esos proyectos para que se elegirle y se aprueben pero sabemos que el gobierno de Sebastián Piñera no lo va a hacer no lo va a hacer porque sabe que va a perder con esos dos proyectos y creo yo que no se van a exponer de nuevo espero que me tapen la boca y que me demuestren que estoy equivocado me encantaría que me demuestraran que estoy equivocado pero yo creo que ellos no se van a exponer a un nuevo fracaso entre comillas de su sector después de todos los que han tenido poniendo en tabla esto de hecho Piñera dijo hace un año atrás que no estaba en su proyecto de gobierno ni la aprobación del matrimonio igualitario ni la adopción de homoparental lo dijo en un programa de TV Bueno José Ignacio te agradezco mucho este contacto con Cooperativa y ¿Qué es lo que se va a hacer? Gracias.